El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión es sobre la purificación de la plata. Y es la reflexión de una señora llamada María que observaba al platero sostener una pieza sobre el fuego dejándolo calentar intensamente. Él le explicaba que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las impurezas, lo que llamamos la escoria. En ese momento pues la señora María imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Y recordó una vez más aquel versículo de Malaquías 3.3. Y el Señor se sentará como fundidor y purificador de plata. Ella le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada con todo ese calor. El hombre respondió sí. No solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata. También debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada más de lo necesario sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó. ¿Y cómo sabe cuando la plata está completamente refinada? El platero respondió y le dijo. Ah, muy simple. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti y continuará observándote hasta que veas su imagen en ti. No dejará que seamos destruidos en medio de la prueba. Y como dice 2 Corintios 3.18 Más todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Qué bueno que nosotros cada día vayamos reflejando el rostro del Señor en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y por supuesto en nuestras obras. Muchas bendiciones y que ese Espíritu Santo que es fuego y vida vaya también purificando cada una de nuestras vidas. Bendiciones. Bendiciones.